Soy Andrew Tussing de la División de Servicios Públicos de la ciudad de Northfield. La División de Servicios Públicos realiza una limpieza rutinaria de los hidrantes dos veces al año, una vez en el otoño y otra en la primavera. Lo hacemos para asegurarnos de que todas las bocas de incendio están en condiciones de funcionamiento y también para mejorar la calidad del agua de la ciudad mediante el lavado de cualquier hierro u otros minerales que se hayan asentado en la red de agua. Cuando la División de Servicios Públicos descarga, lo hacemos por la noche para evitar cualquier interrupción de tráfico en la vía pública. Se necesitan cuatro días para purgar los más de mil hidrantes que posee y mantiene la ciudad. La División de Servicios Públicos le recomienda que espere a lavar la ropa hasta que las cuadrillas hayan terminado su trabajo en la zona y que compruebe siempre la calidad del agua antes de lavar la ropa. Este otoño vamos a lavar las bocas de riesgo desde el domingo 19 de septiembre por la noche hasta el jueves 23 de septiembre por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!